Música Y muy buenas mi gente, hoy les traigo un tema que es especial para aquellas personas que son programadores y les gusta lo de los temas de código abierto Les tengo aquí la plataforma perfecta para ustedes ya que es difícil conseguir aquellas plataformas que sean adecuadas donde se puedan reunir los programadores y que hablan el mismo idioma ya que esta plataforma está encargada de que todos los códigos y todas las formas de comunicaciones sean multilinguajes para que se pueda entender lo que se programa lo que se transmite y lo que se quiera hacer para esas personas que les gusta programar y hacer proyectos, videojuegos, sistemas, software de todo tipo para trabajar y de todo Esta es la empresa y la página de Indiegogo o creo que así se dice el nombre que te lo voy a dejar ahí en la parte de la descripción en la parte de abajo para que puedas entrar y saber conchale para entrar y que tú puedas revisar por ti mismo pero yo te voy a dar la explicación de una forma más resumida Ella está unida con Utopian y bueno, les voy a ir explicando que la página está en inglés pero hay algo que es muy sencillo que simplemente agarras, le das clic derecho aquí y le das traducir al español y ya está Utopian, empoderando la innovación de código abierto eso es para darle poder, como dice la palabra Construir e incentivar a las comunidades contribuyentes mientras se accede al poder del financiamiento colectivo Aquí no es el dinero centralizado de que uno es el dueño y decide qué hacer y qué no hacer Aquí todo es con donaciones, con trabajo Hay gente que invierte el dinero Bueno, yo te doy el dinero Tú haces el trabajo, tú verás qué haces y luego vemos cómo hacer Aquí hay colaboraciones, hay muchos inversionistas Todo es distribuido de forma equitativa Pero no equitativa de que todos por igual sino por meritocracia Claro, la persona que hace más esfuerzo y más trabajo recibe más y el que más invirtió más recibe como debería ser Todos por igual que el que no hizo nada reciba lo mismo Entonces, tenemos una visión general Utopian Colony, que está aquí en esto Es una plataforma para la colaboración de código abierto para atraer de manera efectiva el desarrollo y crecimiento de sus proyectos de código abierto e incentivar comunidades contribuyentes desde una gran variedad de profesiones Todo se vale, no solamente a fuerza de programador A gente que necesita la parte de relaciones humanas Relaciones industriales, organización Publicity, publicidad A través de consejos y recompensas No está solo para financiar su proyecto Ya que todos pueden cargar las recompensas existentes y recomendar el trabajo de sus mejores colaboradores Eso es muy importante Aquí en esta página te va a explicar todo al respecto Todo, todo está explicado Cómo trabajan, cómo son las medidas Qué ofrecen, qué no ofrecen Qué es lo que hacen Qué se ha logrado Todo es transparente Porque aquí todo se va mostrando Se va enseñando Un hogar para tu proyecto Por eso es que lo dice Utopian Colony Aquí es para que todos se unan Los programadores y los diseñadores Y todo Se unan para poder organizar los proyectos Y van a ser financiados Para que no tengas que gastar tú mismo Claro Si ahí vas a hacer el proyecto No es que vas a venir Y te van a dar dinero así de gratis La cuestión es Generar un proyecto Lo tienes organizado Lo vas planteando Ellos van viendo si les es rentable Si va Si tiene producción Si va a ser bueno el proyecto Porque de repente Tu idea es muy buena Pero no Es demasiado costosa Y no sería bueno crearlo Porque El solo crearlo Sería demasiados gastos Y no Y por más que sea Hay que ganar dinero De algo Con algo se come Con el dinero Esto es algo importante chicos Que es el tema De abierto A todos los profesionales digitales La innovación De código abierto Ha sido hasta ahora Principalmente Un escenario para desarrolladores apasionados Queremos permitir Los beneficios De contribuir A proyectos de código abierto Tanto individuales Como colectivos Para una audiencia Más amplia De talentos digitales Ustedes se imaginan Reunir un montón De creadores De programadores De diseñadores Todos en un mismo lugar Y si no importa Que hablen varios idiomas Sino lo que importa Son las ideas Ellos seguirán entendiendo Y ya hay formas Aquí tienen manera De que sean multilinguajes Que los códigos sean multilinguajes Para que se puedan entender Que las personas Se puedan entender entre ellas Y que se logre crear el proyecto Varias cabezas Unidas Pensando Oye Es una máquina potente De creación Y de diseño Demuestra tus habilidades Y deja que todos vean En que eres mejor Significa que va a haber Mucha gente Con dinero Va a haber mucha gente Profesional Con buena reputación Con conocidos Que te van a ver Te van a ver trabajando ¿Qué significa? Que vas a hacer un currículum Y fácil Porque cualquiera te ve Haces bien tu trabajo Y estaba siempre en la oscuridad Te van a agarrar Van a querer que trabajes para ello Te van a absorber Y vas a ser parte De su equipo de trabajo ¿Qué significa? Un currículo perfecto Porque vas a ir recomendado Con profesionales Y gente con base de dinero Que esto es muy importante Porque Ningún reconocido es pobre Todos ellos tienen dinero Y capital O tienen inversionistas Que te van a invertir Lo necesario Para poder cumplir Las metas del proyecto Con un distante mundo Están a nuevo exploración En el open source space Están en un planeta Están en un nuevo planeta Están en un nuevo colono Están llamados Utopian Colony All Utopians Share the same goal To finally empower All digital professionals To take part In open source innovation Utopians are developers Graphic designers Content creators And translators Open source projects Building their bases On the colony And they never stop building They've contributed already To the development Of thousands Of open source repositories And projects You can also have Your project base On Utopian You can build And engage Your contributor community With your own Personalized project Home, blog And bounty exchange As a contributor Your Utopian profile Is the perfect place To showcase your work And earn a reputation In your field As well as tips And bounties In a variety of currencies Join the Utopian Colony today And help us In creating A new open source society Where everyone Is empowered To contribute To contribute